Sale pues por acá vamos a conocer con algo de la música que nos están solicitando los amigos por acá Para que lo bailen bonito en esta bonita noche que estamos de fiesta por ahí paisanos Así que pasen todos los a la pista a bailar con este tema que hice más o menos de esta manera por ahí Vamos todos a bailar dice Y en mi pie 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 ¡Napoy, sí! ¡Sama mi canja, sí! ¡Napoy, sí! Sabi ni kajashin Koshin Sabi ni kajashin Koshin 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 Koshin